Y señores, el Viernes Negro está a la vuelta de la esquina y todo el mundo pensando cómo aprovechar las ofertas. Por eso hoy tenemos a nuestra amiga Ana Contreras de AT&T que nos trae lo último en tecnología. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno Ana, ¿qué nos traes ahora? Tenemos aquí el nuevo teléfono de Samsung, es Samsung Note 4. Tienen una nueva pantalla y también tienen la nueva S Pen que está más fácil para usar el teléfono. Le vamos usando la pluma, puedes tocar donde tú quieras y usarla más fácil sin tocar el teléfono. Para las juntas, tomar notas o Ana ahora que sale en televisión anda firmando autógrafos también. ¿Verdad? Muy fácil. Después, para la gente que le encantan los deportes porque en esta época del año uno come mucho y hay que contrarrestar un poco el efecto. Ay sí. Tenemos aquí el nuevo Blue Ant. Si tienes a alguien que conoces que hace mucho ejercicio, se va a jugar al básquetbol, este puede usarlo y muy reciente el agua. Puedes sudar, sudar, sudar y nada le pasan los headphones. Claro. Y otra de las cosas que pasan en esta época del año es que la gente se reúne. Y sabemos que a nuestra gente latina le encanta el baile, le encanta la música y se puede armar la fiesta en cualquier lado. Así que para ellos, ¿qué tenemos? Tenemos el Boom Swimmer Speaker que es también nuevo con AT&T. Este lo puedes colgar donde tú quieres, donde quieres poner la mesa, donde quieres se cuelga y se queda ahí y te resiente también el agua. En la alberca, en la playa, donde tú quieres estar, puedes tener la música ahí contigo. Directo del invierno al verano, te lo puedes llevar a la playa. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Y para la gente que quiere saber más, ¿qué página puede visitar? Se pueden ir a AT&T.com y ahí pueden ver todas las ofertas que tienen para ustedes. Muchísimas gracias y ya saben, todo lo mejor para este Black Friday.